La Confederación Patronal de la República Mexicana Coparmex consideró que el plan estratégico prioritario para detonar el desarrollo económico del sur de Quintana Roo por parte de la Secretaría de Economía les ha quedado de ver y por lo cual las partes involucradas deben presentar los proyectos y avances al respecto y dejar de seguir dándoles a tole con el dedo a los empresarios y a la población. Es lo que me preocupa, esa es la parte donde yo estoy preocupado porque no camina. Hacer un foro empresarial con Centroamérica para que ahí se demuestre realmente cuál es la voluntad de cada participante. Por ejemplo, yo le dije a la Secretaría de Desarrollo Económico que ponga todo lo que ella tiene en realidad y que no nada más nos vaya a dar a tolito con el dedo otra vez. José Luis Mingüera Alcocer, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, señaló que son nulos los resultados en materia económica y por ello dijo busca integrar un foro con los tres órdenes de gobiernos y los empresarios y se demuestre cuál es la voluntad de cada uno en sacar avante al sur del estado. El gobierno nos habla de unos números donde van a la alza, pero pues nosotros en la capital hemos visto que ha sido muy difícil la situación, sin embargo, hemos estado pendientes con las autoridades y nos han explicado que en este momento los proyectos ya están listos. Dijo que hasta el momento el reciente fiscalizado de Zitomal aún no tiene una fecha para cuando dar inicio, así como otros proyectos los cuales se encuentran detenidos aduciendo la falta de presupuesto gubernamental.